¡Viva Latinoamérica, cabrones! ¡Viva el caballón, nuestra segunda casa! ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar y de convivir, no hay que ser ingratos, porque somos la banda, ¡soy un pinche loco! ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Viva, cabrones, porque sea como puede, este país nos ha dado la oportunidad de continuar ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Regáname uno de monitores! Creo que los monitores ya no funcionan, carnal. ¡Dale más medios en monitores! ¡Volumen en monitores! ¡Porque eso es pasaporte a puto infierno! ¡Sí!´¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hier depre atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a valorar, pero un gran saludo a Donald Trump, Donald Trump, ¡China, saludo a su mamá! ¡Somos los hijos de Donald Trump! ¡Adiós, mi banda! ¡Un, dos, dos, y Donald Trump! ¡Un, dos, dos, y уб nada! ¡Un, dos, tres, y USA, y ha Y no, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno Nos tenis de ser verdad siempre más importante cuando llace el cometido Lincón Ponäl por los Ponle por. L Garne ¡Nicón a este lado! ¡Por Dios! Tnicón a esta alLEGADADO ¡Por! ¡Nos ¡Nicón a juro! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi papas, coña! ¡Los me escucho sincera! ¡Con un bebé de frente! ¡No me da mi bebé! ¡Los me lamento! ¡No me llamo el tono! ¡No me llamo el tono! ¡No te llamo el tono! ¡No te llamo el tono! ¡Plato! ¡De�� y redufield! ¡No me llamo el stratos Ni cài Báil? ¡No me llamo el techo! ¡No me llamo el móvil, ¡ 수icios ya! Música 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 Hay un poquito de medio Le dando un poquito de volumen Ok ¿Vale? Ok Y les voy a pedir un gran favor Hay una chica hermosa Si te da permiso Si te da permiso Hola 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 Hola, yo en su traserito Este es su novio Mira, tú me vas a ayudar A regalar una A regalar una cerveza A ver, carna A ver, mi vida Tú me vas a ayudar a regalar una cerveza Al gritón o a la gritona más cabrón Ok ¿De qué? ¿De qué? Ok Si me escuchan allá Que va a regalar una cerveza A la más gritona Y lo único que tienen que decir es ¡Hey! 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 Estejado, Volteo Regálame una cerveza, por favor Dame una cerveza, Volteo Regálame una cerveza, por favor Que ella Y ella nos va a regalar a la invitona Ok Ella es la juez Ella es la juez ¡Esto es fierlero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 productor necesito que me ayuden a prender la luz, porque aquí no se ve ni malo, es nada más por la pura boca ahorita te la vas a dar, te la vas a dar al mar gritón para que digas, estoy atrapado en el metal, estoy atrapado está sencillo no? 1, 2, 3 escucha atrapado y él bien escucha atrapado y él bien cada vez que les persistenz ja, ahí hasta se puede rar ¡Gracias! 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 No podrá decir, yo quiero volar a grata Hoy ves el fondo, yo me he perdido Tóme la ley, tú me he perdido Lo que tengo, lo que quiero Tóme la ley, tú me he perdido Yo me he perdido el fondo de vista Que el tiempo te creas Tóme la foto, me corto, me corto Hoy voy a cambiar Tú no sabes, como el mundo Producción ¡Suscríbete al canal! 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 aquí todo el ensayo el ensayo Todo mañana, que lentamente iluminada, nos confía en la noche ocultada. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No te pierdas, no te pierdas 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 ¡Gracias! 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 Cuando yo diga el siguiente nombre, ustedes dicen culero, ¿ok? Arturo Huerta... ¡GULER! Arturo Huerta... ¡GULER! Arturo Huerta... ¡GULER! Con las joys... ¡GULER! Con las joys... ¡GULER! En la noche... ¡GULER! Toda la marca que viene esta noche... ¡GULER! Toda la marca que viene esta noche... ¡GULER! Y también me llaman forma... ¡GULER! ¡Vamos! 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 ¡Una más! ¡Vamos! ¡Sóvene! ¡Sóvene!